Y los vamos hasta Pinotepa, Nacional Oaxaca, el señor Bonito Espino Tepa, yo soy coplero y estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Espino Tepa, yo soy coplero y estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Pasando a Tracamama una paloma voló y me dijo Si vas a Pinotepa ver a que flecha tiro cupido Pasando a Tracamama una paloma voló y me dijo Si vas a Pinotepa ver a que flecha tiro cupido Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa ¡Ay! 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 De arriba mi raza De Guerrero y Oaxaca ¡Ses mayor! Bonita provinciana eres costaña de costa chica Porque nace en tu suelo, eres hermosa y eres bonita Bonita es provinciana que eres costaña de costa chica Porque nace en tu suelo, eres hermosa y eres bonita Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa ¡Ay! 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 ¡Échale pelado! Y esto va para mi compadre Jaime Gusto López ¡Eh! ¡Eh! Por fin ya me despido con mi guitarra Que estoy amando, me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa ¡Ay! ¡Ay! ¡Y nos vamos compa! Y en la pantalla ¡Joni Pagalló! ¡Frio! ¡ Бог river! ¡Shitvita por Enchotepa